El andador del 17 es una mezcla de piedras con cemento que no permeabilizará el agua de la lluvia sino solo la pintura verde con la que está siendo remozado, aseguró la ambientalista Teresa Baeza Condori, presidente de la asociación civil Toran Sintlali, venerable madre tierra. Explicó que este andador está diseñado de manera que el agua se vierta a la calle y no al subsuelo del camillón, que es donde se necesita para que nutre a los árboles del lugar.